Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que también son de interés y relevancia actual. En este episodio les traemos un documental que recorre la ruta canalera propuesta por el gobierno de Daniel Ortega, que en el año 2013 le otorgó una concesión a la compañía china HKND para la construcción y administración de un canal interoceánico. Desde Brito en el Pacífico hasta Punta Águila en el Caribe, Dujerlin Ríos, Raúl Martínez, Christopher Mendoza y Sherlyn Grint recogieron las foses de los nicaragüenses que habitan esa ruta, muchos de los cuales se opusieron desde el inicio al proyecto que les despojaría de sus tierras. Veamos este trabajo audiovisual presentado por primera vez en diciembre de 2014 y que muestra las razones de la lucha del movimiento campesino que marchó más de 100 veces contra la ley canalera. Con el canto de las aves, con el canto de gorrión. Por lo menos yo no quiero canal, salir y dejar abandonar nuestras casitas que tenemos, para dónde le vamos a dar si no tenemos a dónde darle. Aquellos diputados que aprobaron esta ley, que hoy nos están sacando de Nicaragua. 12 municipios, 282 comunidades, diversos foros informativos, 16 marchas, más de 30 mil personas en las calles. Un solo objetivo, evitar la construcción del canal interoceánico que desde junio de 2013 el gobierno de Nicaragua otorgó al entonces desconocido empresario Guanyin. Entre críticas e incertidumbres, el 7 de julio de 2014, una de las principales preocupaciones sobre el proyecto canalero se reveló a la ciudadanía. La ruta 4 era la elegida para la construcción del canal interoceánico. Es la ruta recomendada, fundamentalmente tomando aspectos ambientales y sociales. De este a oeste, el canal de 278 kilómetros de largo, dividirá el territorio nicaragüense. La desembocadura del río Brito, en el municipio de Tola, Rivas, es el punto de partida. Su alta producción platanera y ganadera, sus playas, paisajes, lo hacen una zona atractiva para la inversión y el turismo. Vinieron de la PGR, acompañados de un miembro del ejército, un miembro de la Policía Nacional, y quisieron medirnos la propiedad. Supuestamente estas tierras iban a ser ocupadas para un subproyecto. Entonces les dijimos de que cuál de los subproyectos, y el hombre nos supo explicar. Se lo dijo de que sí, si en caso iban a ser ocupadas, teníamos que salir de aquí. A lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Cuando ya en esta casa no servía, ya mi marido no trabajaba, me tuve que ir a trabajar a Costa Rica, para componer mi casa porque se me estaba cayendo. Me fui para Costa Rica, estuve trabajando una temporada allá, dejé mis hijas aquí con él. Cuando vine, yo traía mis centavitos que había ganado en Costa Rica, y comencé a hacer mi casa. ¿Por qué voy a ser desalojada? Tengo que pelear con manos, uñas y dientes si es posible mi casa, porque me cuesta y es de mi sudor. Mi casa no es piñateada. Así que con la ayuda de mi marido y de mis hijas, este hogar lo tengo aquí. Allá en el 65, la historia lo confirmó, en el centro de una selva, Nueva Guinea surgió... Nueva Guinea es otro de los atravesados por la ruta canalera. La población del municipio más joven de la Costa Caribe Sur creció tras la llegada de migrantes después del terremoto del 72 en Managua, la erupción del Cerro Negro en León y la Guerra de los 80. La alta producción de yuca, quiquisque, lácteos y carne caracterizan a Nueva Guinea. El Ministerio Agropecuario y Forestal registra que 7 de cada 10 quintales de yuca se producen en este lugar. Hasta el 2011, se conocía que 30% del total del ganado producido en el país provenía de esta zona. Son variables. En algunas partes, por ejemplo, entre la Fonseca y un río que le dicen Santo Domingo, son malas tierras, pero están empastadas en ganadería y pastos mejorados. Para acá la Unión ya son tierras más fértiles, son tierras productivas en asuntos de granos básicos y tubérculos. El cantar de las aves y el rugir del león, se fundó Nueva Guinea, orgullo de mi nación. Se fundó Nueva Guinea, orgullo de mi nación. Con el correr de los años, su población aumentó. Es jueves, día de comercio en las comunidades. Hacia adelante marchó. En guerras y en pobrezas, hacia adelante marchó. ¡Ea! José Frandes de Monterrey, Yolaima, para Nueva Guinea. Por lo menos yo te voy a decir, yo tengo aprobado tercer grado. ¿A dónde iría a trabajar yo? Yo pues tengo casa aquí en Puerto Príncipe, tengo esa finca, tengo casa en Nueva Guinea, porque yo me puedo ir a Nueva Guinea, pero es que voy a perder mi finca, mi ganado, mis cosas. Porque ahora una calle de nuevo, como comenzó, no se puede. En los últimos años, Punta Gorda ha recibido a migrantes de la zona central del país. Acá está previsto la construcción del embalse Lago Atlanta, en el proyecto de El Canal. Con una dimensión de casi la mitad del lago de Managua, se convertiría en el tercer lago más grande de Nicaragua. Tengo una finca de 20 manzanas. Se produce maíz, frijoles, arroz, malanca. ¿Qué va a pasar? Dijeron ellos y que va a agarrar mil metros a cada lado. Como no sé yo cuánto mide mil metros. Entonces no sé si irá a llegar hasta mi finca. Al comprarme mi tierra, tendría que salir de aquí, porque es como voy a quedar. Tengo que irme, a buscar en otra parte. Y si no, pues aquí tendría que morir. Si no los compras, porque somos pobres, solo un pedacito de tierra tengo, y si no lo compran, no pagan, tendríamos que morir aquí. Mi tierra son 50 manzanas, pero somos varios, la familia es grande. Y entonces yo pienso que los afecta mucho eso. Ahora otra cosa, nosotros somos ganaderos, nosotros aquí entregamos el queso aquí en Palo Bonito. Y entonces al desbaratarlo nuestras tierras, quedamos listos en el aire. Entre las olas del Mar Caribe, se llega a Bancucuctay, que en rama, significa punta de águila. La comunidad indígena rama creol, goza del derecho de propiedad comunal. En Bancucuctay, cuando estamos plantando, estamos pesando, tenemos que tener recursos de la tierra, tenemos que tener recursos de la tierra, así que estamos viviendo aquí en Bancucuctay. Si tenemos tierra coletiva, la tierra de la comunidad, tenemos que tener que tener el estado de Nicaragua, tenemos que tener que tener personalidad en la tierra de Nicaragua. La tierra de Nicaragua es la tierra de Nicaragua. En Bancucuctay. what is the archaeological business, there we have a lot in our community. If the canal do fa come, I know nothing either. If the do fa come, you want to destroy our archaeological business, over graveyard, over shrimps, over fish, over truco, over warris, over quam, over gimnasia, many things etc. what there fa, disappear if the canal do fa come. Rivas, Nueva Guinea, Mea, Punta Gorda y Bancucuctay poseen una realidad cultural distinta, pero enfrentan un escenario común. La ley canalera establece la expropiación de cualquier propiedad requerida para efectuar el proyecto, sean tierras privadas, comunales o públicas. Además otorga derechos exclusivos al concesionario de ocupar, usar o realizar cualquier actividad sobre los bienes ocupados. He leído la ley 840 y me he dado cuenta, me he informado muy bien de lo que significa la ley de la expropiación de las tierras, porque leí en la ley el artículo 12 donde habla claramente de la ley de expropiación de las tierras y por eso yo no estoy dispuesta a entregar mi casa, ni entregar mi terreno, ni que me saquen de mi casa porque aquí nací y aquí quiero morir. En todos estos territorios no se conoce del procedimiento de expropiación anunciado. La ley canalera señala indemnización equivalente al valor catastral. Pero Telemaco Talavera promete que el pago tomará en cuenta las mejoras en las propiedades, alegando justicia. Para poder hacer una indemnización justa, ¿dónde está la propiedad? Si tiene una casa, ¿qué tamaño? ¿de qué está construida? ¿cuántas personas viven? Propietarias y propietarios de las tierras en las comunidades se muestran confundidos. Yo estoy un poco desinformado porque no sé cuánto es lo que van a pagar por catastro. Nosotros pagamos en el catastro 13 Córdoba por manzana, pero lo que no sé yo es que algunos dicen que son 100 pesos por cada peso, otros dicen que van a pagar que el catastro es 1000 pesos por cada peso. Eso es lo que no estoy claro yo. El valor real de estas tierras en esta comunidad anda en 11.000 dólares manzanas. Y lo cual en la ley de expropiación se dice que van a ser pagadas a precio de catastro. Y nosotros no estamos dispuestos a vender la tierra porque nuestra tierra no se vende. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida. Y lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Y no saber a dónde vamos. Primero muerta, pero no entrego mi casa. Aquí me van a matar, pero no la voy a entregar así por así. They must have to move me dead. But I'm not moving from here. This is my place. La comunidad dice que ellos no salen, dice. Porque para donde les van a dar, no salen. Lo que dicen ellos es que los van a pasar a un asentamiento. Pero nosotros no estamos dispuestos a ir a asentamiento. This is our home. I know I feel good for God from here. This is because we live. We live and grow here. You see and well we not like it. I not like it on my part. I have children too. I have three. Bangkuku won't disappear. The government said he want to take me out and dash me. I don't know where like any animal. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Casi siete años después, el megaproyecto prometido por el gobierno de Daniel Ortega nunca inició su construcción. El empresario chino Wang Jing se desapareció, pero se quedó con la ley canalera 840. Sin embargo, el movimiento campesino, en defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional, continúa demandando la derogación de esta concesión que le otorga a Wang Jing la posibilidad de realizar o vender una decena de proyectos en todo el territorio nacional. A pesar de la represión y la persecución, este movimiento liderado por Francisca Ramírez y Medardo Mairena se consolidó como uno de los principales actores políticos del país en la rebelión cívica de abril de 2018. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente.